Pero más que eso, los voy a llamar a uno por uno para que entren a mi directa y según lo que dice en ese chat, me digan si es verdad o es mentira. Y si es verdad, que me lo digan en la cara para que no pasen trabajo de estar en un chat escondido diciendo cosas por dentro. Mira aquí lo que dijo Ultra sobre el chat. Ya lo tengo, ya lo tengo. Yo no sé ni te puedo asegurar que este chat que ha salido es verdadero o falso. Pero ayer me mandaron un chat de una pila de influencers que están reunidos, influencers de la Florida, donde supuestamente está Lius Antiesteva, Otaola, Lola, el canal de las emociones. Déjame ver quién más está en este chat. Déjame poner por aquí, por aquí está el chat que me mandaron, que no he tenido tiempo de revisarlo. Abraham también está, supuestamente digo está ahí, está Oscar, Oscar también está. Oscar este, Oscar es Oncore, Oscar Oncore. Este es el del canal Karel, Ultra Karel ahí, no sé quién será ese. ¿Quién más está por aquí? Esteban Rodríguez también está en ese chat que ha salido. Canal de las emociones, déjame seguir viendo Luis Mariano. Yo no sé quién es Karel tampoco, ¿eh? ¿Alguien que me explique? Pues no sé, no sé quién es Karel, ¿eh? ¿Alguien que me diga? Bueno, no sé quién es. También está en ese chat según lo que están por ahí, lo que pusieron ahí. Ana Olema también está en el chat, uno que se llama YSP, ¿de dónde serán las siglas? No sé. Yaneris, Yanis, Yanis Entrada. Bueno, y otras personas más. El chat me lo mandaron en cripto, que todas las conversaciones solamente de ese chat. Digo supuestamente porque no sé si esto Lola lo habrá filtrado después del problema que tú hemos votado. Pero en ese chat se habla de mí, ¿ok? En ese chat se habla de mí. Yo ahora no tengo tiempo para revisar ese chat. Yo ahora no tengo tiempo para estar en esto ni responder nada de eso. Pero, pero, va a llegar el momento que con calma voy a sacar cada escrito que se refirieron. Todos esos influencers a mí y los voy a comentar en directo. Ay, Ana, ¿dónde estás? Por favor, ¿dónde estás? Bueno, primero, no sé por qué sabes que el chat habla de ti porque no lo has leído. Y me da muchas gracias porque él dice que todo lo que han dicho de él lo va a comentar en directo como si fuera algo malo. A lo mejor va y te sorprendes, amor. A lo mejor va y te sorprende. Yo te voy a decir al final qué es lo que se ha hablado de Ultra en el chat. Yo te lo voy a decir. Pero más que eso, los voy a llamar a uno por uno para que entren a mi directa y según lo que dice en ese chat me digan si es verdad o es mentira. Y si es verdad, que me lo digan en la cara para que no pasen trabajo de estar en un chat escondido diciendo cosas por detrás. Bueno, dicho esto, lo voy a dejar para después porque hay mucho material ahí. Yo voy a revisar que esto no es bueno, por supuesto, para la libertad de Cuba. Yo le digo algo a los influencers. A ver, yo te digo algo a ti, amor querido. Primero, nadie está escondido en un chat. Tú no tienes chat con otras personas. Tú no tienes grupos de chat porque tú estabas en otro chat que tuvimos anteriormente con Melanés, con Ale. Al principio, ¿qué es el origen del primer chat de influencers? En realidad, cuando yo no estaba porque no era influencer como tal. Pero Ultra estaba en ese chat. Y Ultra estaba, estaba. Y debo decirte, amor, debo decirte Ultra que probablemente no estás en este segundo chat porque tú eres un poco difícil. Y no había manera de hablar contigo ahí. Cada vez que decíamos algo te ponías en contra, te ponías a joder, te ponías a protestar. Ah, y tú, no, esto yo no estoy de acuerdo. Diga que yo no estoy de acuerdo. O sea, contigo coordinar algo es bastante complicado, ¿verdad? Entonces, pues, y en el momento en que se hace, se arma este chat, tú estabas de pipí cogido con Melanés. Y no eras una persona que estaba, que yo pensé que ibas a estar muy dispuesto a hablar con nosotros de nada. De nada. ¿Ok? Esa es una realidad. Ahora, para empezar, no estamos escondidos en un chat. Tenemos una conversación juntos como la tuvimos contigo en un momento dado, ¿verdad? Y no estábamos escondidos. Estábamos ahí. Y lo otro es que dice... Escondidos en un chat. Es que yo me... Lo otro es que dice que nos va a llamar uno por uno para saber lo que hemos dicho ahí, si es verdad o es mentira. Y te voy a decir algo. Te vas a sorprender cuando entras. Si es el chat real. Si tú entras a ese chat y hay 30.000 mierdas habladas de ti, ese no es el chat. Te lo puedo garantizar. Y si tú quieres, cuando nos veamos en persona, en algún momento en Miami o aquí en Nueva York, nos sentamos juntos y te lo muestro. Para que no te quede la menor duda. Lo que vas a encontrar ahí te va a sorprender. ¿Tú sabes lo que vas a encontrar? Lo primero que a mí me aparece en el chat cuando yo busco la palabra ultra. ¿Tú sabes qué cosa es? Hay que apoyar a ultra. Hay que apoyar a ultra. ¿Pero qué es esto? No, 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 no. No, pero... No, no. Obvídate. Obvídate de lo que hizo. Esto es palantifa. Todo el mundo con ultra. Cuando tu amigo milanés, a quien le estás leyendo un chat de mierda que te ha mandado, te dio la espalda completamente, al menos en público, ante lo que te hicieron a ti y a tu mujer, todos nosotros te ayudamos. Y no lo estoy haciendo ahora para que tú que me dejes un favor. No, no. Tú haces lo que te da la gana. Si tú ahora quieres mirarte a hablar pinga de nosotros, lo voy a decir así, con todas las letras, lo puedes hacer. Eres libre de hacer. Eres libre. Pero te voy a decir una cosa. Lo que vas a ver en ese chat es apoyo incondicional cuando no te lo merecías. Porque habías hablado mierda de todos nosotros. Te habías hecho eco de las mentiras y las difamaciones de que si corrupción, de que si grande, que si esto, de que si lo otro, diálogo y toda la mierda que milanés ha hablado. Y como la libertad de Cuba y la justicia para nosotros es lo más importante, y consideramos que era un ataque a todos los influencers, dijimos, vamos adelante. Adelante. Porque además le tenemos aprecio a ti y a tu esposa. Sí mismo. Es increíble este muchacho, como él no acaba de ver eso. De verdad. Yo, Jorge, te lo tengo que decir. Te lo tengo que decir. Es inmerecido el cariño. ¿Qué te tenemos? El aprecio. Sí, es inmerecido. Es inmerecido. Porque tú sabes que no hay ningún chato oculto. Que no hay nada oculto ahí. Y apenas pasó lo tuyo y te voy a decir una cosa. Y si pasara de nuevo, yo también me pongo en la misma posición. Y digo que está mal hecho y me cago en la madre del body y de la mierda. Porque nos dolió. Que te hicieran hecho. Y Amanda. Y Amanda. Entonces, bueno, de verdad, de verdad, no son ni las formas de hacer contenido, en mi opinión. Y espero que tengas el chat real para que veas eso. Para que pases la pena del siglo y cuando tú llegas a ese punto, que es lo primero que te sale, es apoyo incondicional a usted y su esposa. Apoyo incondicional. No hubo ahí ni medio milímetro de duda. No hubo ahí una sola persona que dijera, no, pero ULTRE ha hablado mierda de todos nosotros. Uno solo no hubo. Pero ULTRE, tú has hablado mierda de uno hasta por los dos, ¿eh? Pero además, el caso... Es disonancia cognitiva. Yo nunca vi una disonancia cognitiva tan fuerte con la que yo estoy mirando. Y por lo menos en nuestro caso personal, Jorge, creo que con el programa se hizo el debate contigo. Se te dijo absolutamente todo lo que pensábamos de ti, que lo repetí. Así que escondida en un chat, yo nunca he estado. Ni yo tampoco, ¿sabes? Ni yo tampoco. Ninguna de las... Ninguno de los que estamos ahí, estamos escondidos en un chat y lo decimos abiertamente. Lo decimos en la dirección. Que fue que te cogieron que sí, que estuvo mal el Consejo de la Guerra, que te cogieron para eso, porque es una estafa el Consejo de la Guerra. Quiero un país, ¿eh? ¿Te duele el ego? Duele el ego. Yo te entiendo. Yo comprendo. Que no tienes razón con los... No tienes razón de los gracias. Te mostró aquí. Ya se debate. Vayan para allá y busquen ese hecho. Todo está dicho claramente. Y claramente también, de forma honesta, creemos, creemos que eres válido. A la causa que hay daño a la dictadura, fuertemente, que fuiste uno de los influencers que caló. El jugo número uno llegó a ser pura con sus llamadas a la policía. Y por eso te mandaron a Manuel Milanes. Y por eso te mandaron a Manuel Milanes. Es mi opinión y mi deducción de los hechos. Mira aquí hay un poquito más de lo que dice. Pero tienes que parar, Jorge. Tienes que parar. Sí, sí. Tienes que parar, papi. Mira aquí. De todas formas, te digo, tú puedes seguir. Si te da la gana. Ese es tu problema. Y si mañana te dan golpe, vamos a salir a defenderte y a defender tu derecho a decir lo que tú quieras decir. Por eso es que si quieres mañana sentarte y mentir sobre ese chat, es tu decisión y es tu derecho. No, yo lo que digo cuando yo le digo que tiene que parar, yo lo digo cuando yo tiene que parar, no es mandándolo a parar. No es mandándolo a parar si no tiene que parar en el sentido de que, en mi opinión, puede hacer que estoy de acuerdo contigo, que digo absolutamente. O sea, él puede ahora mismo coger y hacer contenido de eso, usar un chat falso, verdadero, manipulado, porque está manipulado y ya segura de eso. Tú también digas de eso. Porque como no encuentran nada, como no encuentran nada, no va a entrar nada, que nos embarren, van a tener que manipular sí o sí. Señores, yo le decía a Liu, al NTV, cuando pasaron las informaciones en el NTV, donde ponían a Ferrer dando cabezazo, que ya aquí, en este show, con el ICER Bóngora, comprobamos y dimos nombre apellido a la persona. Él hizo el papel de Ferrer, búsquelo también. Donde pasó toda esa racha de infamaciones, donde caía también eso, que fue terrible, terrible terrorismo de Estado. Y también, bueno, todas esas cosas. Una regla, la regla número uno era al NTV, no se le cree, el NTV miente. Ese es el hashtag. Eso significa que a la seguridad del Estado no se le cree nada. Yo no le creo nada. La seguridad del Estado no se le cree. Así de sencillo. Para mí es falso. No me importa, ¿sabes? Entonces, cuando tienes que parar, en el sentido de que yo sí creo que debería meditar y ver bien, ahora, que pueda hacer lo que le salga, es por supuesto. No, no, tienes que hacer. Y es libre de hacerlo. Y es libre, eres libre de hacer el contenido que tú quieras. Y además, quiero decirte otra, que si eres víctima de un ataque, lo vamos a denunciar. Aunque te pongas a hablar mierda ahí. Porque lo que está bien, está bien, y lo que está mal, está mal. ¿Viste? Ahora, lo que está mal, ¿tú sabes qué cosa es? Es formar tu cabeza de playa con las únicas personas que te ayudaron. Te lo voy a decir así de claro. Tú quieres, puedes pasar por arriba de eso. Y nadie lo hizo para que tú no debieras nada. Pero qué feo, colega. Qué feo. Mira Jairo lo que dice. Yo estuve en una reunión en la casa Cuba, en Tampa, y el daca estaba ahí dando su muela barata. Y cuando concluyó y saludó, me intentó dar la mano y lo retiré el saludo y lo dejé con la mano en el aire. No merece menos, mi amor. No merece menos. No merece menos, mi amor. No merece menos, mi amor. Gracias.